¿El pez que predice terremotos? Hoy ha aparecido en Perú un pez remo y esto, para muchos ciudadanos, significa que pronto puede ocurrir un desastre natural. Pero realmente, ¿qué se sabe del pez remo y de su capacidad para predecir terremotos? Bueno, el pez remo ha sido un animal protagonista a lo largo de la historia de un montón de mitos, sobre todo en la cultura japonesa. Viene asociado a esta creencia de que anticipa un desastre natural. La ciencia, como era de esperar, no respalda esta teoría. Pero sí afirma que la aparición de este animal en superficie puede estar relacionada con la variación de temperatura o la variación de la presión atmosférica. En 2003 se llevó a cabo un estudio en Japón en relación a este pez y se encontró que este animal es capaz de detectar ondas de baja frecuencia, lo cual podría permitirles escapar de terremotos. Y aunque estos estudios son muy preliminares todavía, no hay pruebas concluyentes, sí os diré que allí se encontró uno en las costas de Perú, concretamente en la playa de Limas, en Arequipa.